El padre Jacques Murad lleva a Siria en el corazón, pero ha decidido no volver. Vive en el Kurdistán iraquí como un refugiado más entre refugiados. Renunciar a volver a Marmuz en Siria es una elección. He elegido vivir como un refugiado junto a los refugiados. Para entenderlos y para compartir su sufrimiento, lo he hecho para contar lo que viven estos refugiados. El sacerdote ha padecido la guerra siria en sus propias carnes. Tuvo que escapar de su país, roto por un conflicto que parece no tener fin y en el que se ha instrumentalizado la religión con fines violentos. Pero las religiones son un don, un regalo, tanto el islamo como el cristianismo, porque dan la fuerza y son el camino para la paz. Por tanto, no se puede usar nunca más la religión para hacer la guerra. El 21 de mayo de 2015, unos yihadistas del Estado Islámico le secuestraron en su monasterio de Mar Elian, cercano a Palmira, la ciudad histórica que acababan de conquistar. Se lo llevaron a Raqqa, la entonces capital del autoproclamado Estado Islámico. Comenzaban así meses de calvario. Toda esta experiencia la relata en Un monje secuestrado, un libro con el que quiere enviar un claro mensaje. Mi experiencia quiere transmitir que la fuerza del amor y del diálogo supera el miedo, supera el mal y supera la oscuridad. Su gran preocupación por los millones de sirios refugiados en todo el mundo le llevó a conocer el trabajo de la comunidad de Santellidio, especialmente el proyecto de los corredores humanitarios con el que se ha salvado la vida a cientos de refugiados, muchos sirios. De ahí nació la especial relación con su fundador, Andrea Riccardi, quien ha escrito el prólogo de este volumen. Es la historia de un cristiano árabe que vive en Siria, que afronta el fundamentalismo, la yihad, y que vive en una situación de gran complejidad. Es un libro que hay que leer porque es una historia de nuestro tiempo, un testimonio especial, pero también una historia de espiritualidad. Un libro en el que el padre Murad recuerda, además, a otro sacerdote secuestrado en Siria en 2013, el padre Paolo Dalolio, con el que fundó la comunidad monástica de Mar Musa, una casa de puertas abiertas para cristianos y musulmanes.